La fauna es el conjunto de animales que habitan en un lugar determinado. Podemos dividir a la fauna en fauna silvestre y fauna doméstica. La fauna silvestre se caracteriza por animales que viven libremente en su hábitat natural y no han sido domesticados. Estos animales son importantes porque ayudan a mantener el equilibrio ecológico en los lugares que habitan. Ejemplo de estos animales es el león. La fauna doméstica son aquellos animales que fueron sometidos bajo el dominio del hombre para el aprovechamiento de sus productos y servicios. Estos animales son importantes porque son utilizados como alimento, compañía, fuerza de trabajo y nos proporcionan lana, plumas, huevos, entre otros productos. Ejemplo de estos son el perro, el ganado y las aves de corral. La flora es el conjunto de plantas que se encuentran en una región geográfica. Podemos clasificarlos en flora silvestre y flora agrícola o de jardín. La flora silvestre es la que se desarrolla en un ecosistema sin la intervención del hombre. La flora agrícola o de jardín es cultivada por el ser humano. Las plantas son importantes porque los utilizamos como medicina, alimento u ornamento. La flora y fauna pueden ser nativas, propias de la región. Introducidas se encuentran en una región porque fueron transportadas por el hombre. E invasoras se desarrollan en hábitat que no les son propios. Las plantas y los animales mantienen un equilibrio en la región donde se desarrollan y forman parte de la biodiversidad de nuestro planeta. ¿Cuál es tu planta y animal favorito? Déjame tu respuesta en los comentarios. Estudiantes que estudian.